¡Pero Siso! ¡Aquí está tu papá! ¡Seguiste! ¡Ruja Villena! ¡Siguero de Chauquies! ¡Aquí está tu papá! ¡Vamos! ¡Eso es bueno! 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 ¡Aquí está! ¡Se termina! A ver, que venga la forma, damas y caballeros. Y ahí está la orquesta Show Auténticos del Perú. ¡Vamos! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Eso es bueno! ¡Farán en esta! ¡Es la traición y sus asuntos de la editorial! ¡Shúr al perro! ¡Iso es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí está, César Marilena Jópez, de Mariana Avilaya Cazadito. ¡Ru-pa! 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 Señor, señor Antonio González, el señor Bíctor póker. Y vamos por la guancha, que aquí estará de Minas. Diciembre, enero, todas las temporadas, donde se goza, donde se baila, piso Viera. Y ahí está, César Marilena Jópez, de Junta de El Campante. ¡A ver, que venga la foto, señoras, que se cumplen! ¡A ver, que venga la foto, señoras, que se cumplen! ¡A ver, que venga la foto, señoras y señores! ¡A ver, que venga la foto, señoras y señores! ¡Ale, la vuelta! ¡Sí, compañeros! ¡Ale, la vuelta! ¡Sapateando! ¡Sapateando! ¡Hasta terminar la planta del zapato! ¡Ale, la vuelta! ¡Listo, llena! ¡El ismérico! ¡Caminando tus hijos! ¡Cierto, al ciento! ¡Raúl! ¡Raúl, la vuelta! Bueno, ahora sí. ¡Y ahí está! ¡Cono, por favor! ¡Vamos! ¡Franchesco! ¿Dónde estás? ¡Sapateando! ¡La vuelta! ¡Sapateando! Y ahí está, en el tiempo, vamos a ver El cómodo, con lo que está A la unidad de ellos, de Guadalupe Y ahí está, con la Con la discapacidad, Mónica Vamos a la fiela, mirar el casalito Vamos, vamos, dirigen los grupos Y para la membra que pilla el corazón de Jesús La familia Cosima presenta Y para la membra que pilla el corazón de Jesús La familia Cosima presenta Ciento, ciento Con la discapacidad A ver, vamos Vamos, dale, dale Ahí está toda la composición Sinfónica A ver A ver, señora Liana Una botejita y una boteja de ropa Ahora sí Y nos vamos a Lo agradece La familia La familia catálico Naya Y ahí está Los formatos de Valladolmo Para el próximo año de los finis XIX XIX César confirmation XIX XIX Y la 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 Solito, faltas audiciones, tuviendo las incidencias de la luna. Como su voz es de Chusto, la fiesta de hecho se va con el Chusto que hoy no se ve para el pueblo, porque con su pueblo se nace a nuestra amada Santana, que duró 70 años de fiesta, de cultura, de tradición de Santana y Luzi, Visto Villena, Visto Villena, Visto Villena, por cierto, por alumnos de la Unión, la lucha, la pizarra Pachapaki, toda la lucha, por Pachas, la pizarra Pachapaki, 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 Leóncio, la pizarra Pachapaki, 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 y la gente, la familia Mirai Acacenco, de Cuatrano, Laurito Villena, a moverse, cada voz, aquí está tu papá, vamos, segunda voz, aquí está tu papá, Boninitio, Boninitio Pompa, ahí vamos, con prosa, la familia Con preso, toda la mansión de los Conredes, en próximo año, en San Juan de Chora, por favor, ahí nos regalaremos, Hamilton Campos, Lígida, Orre Gómez, Debocio Nájera, y toda la familia Nuestra Anaya. Nuestra familia Nuestra Nájera. La rescatamos. Dice, aquí está tu papá. Dice, aquí está tu papá. Marí, señor. Ok, la segunda voz que nos dice es para. Ya, ya. Martín. Cien por ciento con representados. Edson Martínez y la otra voz. Estos ya son Richard. Richard Martínez y esposa. Marisa Palacios. Y ahí está el gran Chapeco. Y nos vamos a la gran Richard. Oscar Campos. Y ahí está Edwin Líber Campos. ¡Vamos, favorito! Jesse Franco Campos. Y nuestro nuevo amigo Guido. Héctor Anaya. La Anaya, por cierto. Y ahí sí, vamos Líber. Ahí está Líber, vamos. Vamos. Y los muy bienes. Hay que escuchar, pobres. Poncho. Y no, 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 no. A ver, vamos, macho. Con Carlos, con Melco Picarda. Con la ruta del recuerdo. A ver, dice el regreso de la orquesta, el ingreso por favor, de la bandera de La Chonquilada, por favor. Ahora sí, ahora sí el ingreso por favor de la bandera de La Chonquilada, a ver, coordine la música. ¡Bien! ¡Algo más! ¡Al con el aso, con el grande! ¡Al con la orquesta! ¡Algo más! Y la bienvenida, la santa, ya lo se pone en el Fide, para tributar, Lunes Fuente Bóntico Bronsoros, para César Villena, se llama Fiana Miraya Cazaito. ¡Que venga a las palmas, hermanos y caballeros! ¡Más! 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 Y ahí está Panchito Robles, Panchito Muñoz, señora Karina. Vamos a ver, elegancia, belleza, arte, la bandilla, muchos niños, quienes acompañan a César Villena. Luego, se va a preparar la atención, Joel Mateo Campos Riza. ¡Viene la orquesta Sensación de América! A ver, las palmas, a ver, que se escuchen, que se escuchen, a ver, fuerte. ¡Y cómo se goza el servicio mayor de Rossi de Bayo, el hombre fuerte! ¿Y cómo vengan las chicas? A ver, vamos chicas, a ver, vamos. A ver, esa va va a peadita, chicas, a ver, vamos, vamos. ¡Guaz! ¡Guaz! Y para toda la familia, Torres Valerio. ¡Guaz! ¡Guaz! Jensen, Franco, Campos Najera, Héctor Najera, y toda la familia Campos. Hoy día acompañando a nuestro amigo César Villena. ¡Y que tengan las palmas! ¡Fuerte pueblo cargoso! 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 ¡Fuerte pueblo cargarlo! ¡Fuerte pueblo cargoso! ¡Salud, saludo! ¡Álex Cabillo! ¡Áldora, Ár broadcast el radio! ¡Áldora, arena, el director del radio! ¡Rouvert統io! ¡Álex! Gracias a nombre de la Municipalidad, Para el final de Santa Ana de Tussi Cochi, Cochi Torres Solo que todas A ver el espacio por favor A ver el espacio A ver escenales por favor, las luces Si, si está la luz Dejala brillar, a ver Llegará, brillará Y no se olviden llevar Los recuerdos religiosos Ahí que se encuentra En la puerta de nuestra iglesia de Santa Ana Dale, dale, vamos Una más, una más Marco Torres Valerio Y nos vamos a tocar Para Hamilton Campos Y su libre esposa Luisa Torres Gómez Gozando la vida, gozando la vida Marco Muñoz Anacudio, como se goza En el final, vamos Jipe, como se goza Jipe Torres Ahí está el gran internacional solista César Villena Torres Cuidado con el saxo César Esa foto, esa foto Para el periódico de mañana César Y por supuesto Para León, señor Angelista Castro Y que viva la forma Acierto de los brazos Y aquí está Este mundo cruel ¡Adiós! ¡Istas! 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 ¡Eco! ¡Istas! 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 para Raimundo Rojas y nos vamos a Campania en octubre y ahí está la familia Villena la familia Torres siempre por la Unión 12 de mayo grandes recuerdos de aquel caminante Giovanni, el tío Raimundo me dice que se ha detenado que ayer a Campania pero aquí a comprar el chicharón ¿de qué? ¿te sorrío? jajajaja te sorrío te sorrío macho ¡Eres buen Dios! ¡Báilate, báilate! ¡Gózate! Clinton Cornelio Poma a ver, se ve en el de la orquesta a ver, ¿qué pasó? ¡Sigan, sigan! Ahí está el músico, se está vistiendo el músico, César Villena para que toquen su saxo ¡Sigan! ¡Aleguen las formas! A ver, vamos a ir A ver, vamos a ir Son cinco días del gol ¡P п plainiro! ¡A ir aqui de nuevo! Te agradeço con Paso deggiandero ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Es igual está no! ¡Es igual está no! ¡Es igual está no! ¡Es igual está no! Caudencio Nájera Jiménez, un exalcalde de nuestro pueblo. Bueno, siempre gracias a la bendición de la Madre Santana, hoy nuestro pueblo cuenta con una nueva parroquia, y se llama Madre Santana aquí, y se moría, que al fin, acerca la vida santana. La Gabriela Martínez, ¿cómo se llama esa sociografía? El pensado de la princesa. A ver, a ver por favor, iluminación. Para la señora Melecia y Leponso, y esposo, nos vamos a Huancayo. A ver, a ver por favor, iluminación. Junior, Jolentino Nájera Calzada. Rajana Pérez, ¿cómo se baila? Para Lila Gómez de Torres, Andrés Torres, el histórico, el tío Casildo. Álex Torres y esposa, Dorito Mamarín. Y para toda la familia, Torres Banerio. Sigue, Lila. Bueno, se va preparando. Repito. Campos Mesa y Joel Mateo, en la Orquesta Sensación de América. Cintia Campos, ¿cómo te bailas? En octubre, somos en campaña. De ley. James en blanco. Campos Nájera. También lo hizo en una gran fiesta con la Llamor. Campos Mesa, y que viene a las palmas. Juan Miguel, el gran tributo y tributo. Para mi compadre, Juan, Muñoz Robles. Y nos vamos a Catac. Ahí por cierto, para Fuenca Rosalmerco, Ricardo, y la chavófila Mónica, Santa Ana. Y a ver, la chavita no va a más, que ahí está, vamos a ir, caballeros. Señora Diana, señora Diana, a ver tu voz clarita, a ver. Para Alejo Gómez, mi esposa, Yolanda Meléndez. Ahora sí, invitamos a César Villena. César, por favor, al escenario, al escenario. Señora Diana, a ver, el espacio, se les apoyó, y ahora sí. Para Joel Villachas. Pero bastante cuidado, Villan, tómate, tómate, mi gran amigo. Muchas gracias a la bandiga, a la chonquillada. Gracias. Gracias, Padre Santa Ana, mi potente, tu bendición infinita. Lleva mi regalo, a la protección de Dios todo poderoso. Siempre te rida, hasta la eternidad, con la bendición de todos tus hijos y con tus hijos. Hermanos, a donde vayamos siempre, a donde vayamos siempre, tu nombre está impregnado como Madre Santa Ana. Hoy, a ser a Diana, a bailar rápido. La va a apatear a la luz. A apatear, señora Carmel. A ver, vamos a dejar a chico que escase, a ver, señora Diana. A ver, Diana, ¿estás bien, eh? A ver, unida en el retículo, a ver. Y como vengan, a ver, los tus hijos, ahora vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Va, ey, caa! ¡Va, va, 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 va! A ver, la orquesta. Mi sombrerito, señor carino. A la salida del cerro de Pascos, Giovanni. Y aquí está Mauricio Nacchera. Y Perriena. Isla Torres. Gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, atento, por favor, atento, atento. Vamos a tener la consideración, el estímulo correspondiente a César Villena Torres, a su digna esposa, Diana Mesa Casay, como resta realización de la fiesta patronal en honor a la Madre Santana. ¡Viva la Madre Santana! Muy bien. ¡Viva la Madre de Ramos! ¡Viva! ¡Viva Santana de Chichi! ¡Viva! ¡Que venga las palmas y viva la orquesta! A ver. ¡Viva! ¡Viva la Madre Santana! ¡Viva la Madre Santana! Éste era alcalde, su reconocimiento esencial. Gracias, señor funcionario César Villena y su bien esposa mayordoma Diana Minaya. Bueno, expresar un saludo cordial a nombre de maestro municipalista de Santa Catucia. También saludarlos a la familia Villena, a la familia Minaya, a la familia Torres, a todos los presentes, a los invitados, a todos los familiares que la acompañan a usted, señor funcionario. En ese sentido, nosotros estamos cumpliendo 370 años de la felicidad acá en nuestra tierra de Santa Catucia. Usted seguramente, señor funcionario, está haciendo con fe y devoción el honor a nuestra madre Santa Ana y pedirles a nuestra madre Santa Ana que con bendiciones para usted, para tu salud, para tu hijo, para toda la familia, para la familia Villena, para la familia Minaya, a todos los que han acompañado a usted en la fiesta, a todos los hermanos paisanos que han venido de diferentes sitios, residentes que hoy se encuentran acá en nuestra plaza principal, viendo nuestro costumbre, nuestra tradición, es muy hermoso. Me siento feliz de verles a ustedes, hermanos paisanos y paisanas. Han venido a un reunión, ¿por qué no? Con nuestro compadre Villena, nuestro residente allá en la reunión. Hemos ido en varias oportunidades, hemos compartido, hemos compartido, hemos compartido con ustedes. Y así, de igual manera, queremos darles también a nuestro framante entrante, a mi hermano César Condesto, entrante funcionario para 2019. Dice acá, quiero invitarles a todos los hermanos paisanos, de igual manera, invitarles allá en el barrio San Juan de Chora, próximo año. Estaremos ahí. Señor funcionario, a nombre de nuestra municipalidad, te vamos a darles retrasa de la Madre Santana, hay que buscar un espacio muy especial, yo sé que nuestra madre hace todo posible. En ese sentido, les voy a hacer entrega de este presente. Toco las palmas, por el reconocimiento de su autoridad a los funcionarios, y la vida correspondiente de nuestra orquesta. Bueno, de igual manera, acá tenemos una frazada tejida acá en nuestro pueblo, siempre pues nuestra frazada nos acompaña en todo sitio, esta frazada tejida acá, dando a velarlo para ver, al final aquí siempre... Ahora su alumno, su alumno Crisanto. Su alumno Crisanto, en ese sentido lo estamos poniendo a la fusión. El terror de los hilos. Haciendo la entrega la señorita Miriam, regidora, artesanía tucina. También vamos a hacer la entrega de este presente, al director de la orquesta, Show Auténticos del Perú. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, señor director de la orquesta Show Auténticos del Perú. Yo te felicito personalmente porque creo que esta orquesta está haciendo bailar a muchos vecinos, más que todo a la mayordoma y a la mayordoma cesta. Bueno, este presente te estamos dando como reconocimiento de nuestro distrito saltario, entonces, para que lo lleven de recuerdo, que va un caminante. Siempre es la cultura de nuestro pueblo. Muchas gracias. Las palmas y la misma correspondiente que esta, la Show Auténticos del Perú. Muchas gracias. Y muchas gracias, dime recuerdos, de Santana y Dulce, para ustedes. César, tienes la palabra. Bien. En primer lugar, gracias por la oportunidad que me brindan. y quiero agradecerle a la Madre Santana en esta oportunidad. 2018 me dio la oportunidad para poder realizar la fiesta patrónada en honor a su nombre. En segundo lugar, quiero agradecerle a todos mis familiares, quienes se encuentran presentes el día de hoy. gracias por apoyarme, por estar presente aquí, con mi lado. Asimismo, a mí agradezco aquí las autoridades, bienes, nos brindan un cariño para poder llevarlo como recuerdo y nunca lo vamos a olvidar ese recuerdo que tengo en la mano el retrato de la Madre Santana. Y quiero decir a todos mis familiares, amigos, quienes han venido de los diferentes lugares. Agradezco a la familia Villena, Milaya, Cacaito, quienes han venido desde Lima, la Unión, los detalles, Guármico, Vasco. Quiero decirles gracias. y seguimos también agradezco a la Estación Auténtica del Perú, los hermanos de la zona, también a mi patrita de Choninos, también quienes me han apoyado. Gracias y que seguimos bailando y también quiero agradecer a mi cuñado César Condesto quien asume una responsabilidad bien grande, la verdad les digo. No es fácil pero creo que con el apoyo de todos nosotros nos vamos a lograr hacer la fiesta el próximo año en 2019. Madri, es un orgullo tenerlos con ustedes y muchísimas gracias. Fuerte las palmas para nuestro amigo César Villana Torres y su digna esposa Diana Minaya Casaito ahora sí muchas gracias Orquesta Palpaico por la música de Palpaico ingresa para el Atacui de Aguita dos eso eso sí eso sí y ahí está exacto aquí viene el Tabasco el chico inquieto encabeza esta participación a ver vamos vamos bailando bailando Alcon Alex Conteso Willy Trujillo y aparece Arnold 100% Wimmer 100% resultados por cierto y a ver la pañera de la chonquinada que pasó muévanse a ver vamos a moverse todas las chonquinas y los chonquinos aquí en San Juan se preparan por favor los artistas en Inversión de América el chiste el chiste el chiste el chiste el chudo eterno a moverse me dicen que es Aguita de Huilapara a ver entréganle por favor a ver ahora sí a ver compañero por favor estamos tranquilo a ver se va preparando la orquesta de Inversión de América a ver señor mayor por favor a la parte céntrica a ver César César aquí tienes Aguita de Alcán gracias gracias a la familia Virginia la familia Virginia Torres la familia vinaya casáico mil agradecimientos la municipalidad distrital de Santa de Santa de Tuzzi las principales autoridades agradecen su presentación ahora sí la orquesta muchas gracias muchas gracias muchas gracias el baño de chelas se cita gracias César muchas gracias ahora sí nos vamos nos vamos y aparece nuestro amigo Percy con beso se llama así Percy y lo vamos y va eso sí eso sí vamos ver si vuelve mi hermano una semana de engordes y a ver Silbato ahora vamos Silbato Silbato monje dale dale a ver monje Silbato ya no hay pico ya no hay pico mucha chela eso 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 gracias César señora Diana muchas gracias mil gracias a todos si quedan aquí gracias a toda la familia gracias nuestro amigo Alejo López disfrutando también de la fiesta también ya hizo su fiesta ya hizo una buena fiesta gracias muchas gracias señor Andrés Bartolomé Palacios para Lucio para Lucio Villena y Luciano Zambrano también saludos para el señor Jiménez Palacios y su esposa y para todos sus hijos en la ciudad de Lima ahorita estamos viviendo de la redes sociales nos están viendo como se trabaja la fiesta en Santa María Santacruz Castro también presente y para la gente de Guido la familia Torino vamos vamos a la Oscar y ahí que está el cinco triso transporte speech gracias vamos y a ver y viene a continuación una con brisa y mi esposa Katy Karina Campos y gracias muchas gracias gracias